¿Qué es la justicia penal? Los primeros 100 días de gobierno que son de trabajo y hay algo muy importante. En estos días, por ejemplo, puse en inicio una obra que era muy importante para la región de los Chenes, la subestación eléctrica. Una obra de más de 197 millones de pesos que va a beneficiar a los Chenes. En los próximos días pondremos en marcha la otra subestación eléctrica en Candelaria, una inversión de más de 213 millones. Iniciamos obras de juzgos orales en Carmen, más de 126 millones. Entonces estamos trabajando fuerte, estamos trabajando fuerte, gestionando y lo ha dicho claro. Cada peso se va a invertir bien. Serán pesos de 100 centavos, pesos completos. Y en este gobierno el dinero será para invertir porque el dinero es del pueblo, para la gente y para que los campechanos tengan una mejor calidad. ¿También lo que dice? Sí, creo que ha habido una buena armonía de trabajo, de respeto, de responsabilidad política. Como así debe ser, lo he dicho, voy a trabajar con los 11 municipios, sin distingos de colores, sin distingos de partido. Campeche no puede esperar llegar tarde con su cita con el progreso. Tenemos que llegar a la misma hora. Las elecciones quedaron atrás. Hoy voy a trabajar con todo, con toda la fuerza del gobierno, con todo el respaldo político económico del gobierno. Iniciaremos las transiciones de trabajo, las tomas de protesta de los alcaldes. Y sin duda alguna ya estaremos en el más amplio compromiso republicano transparente para respaldar a los municipios y a las comunidades que tanto lo necesitan.